Música Estamos con el doctor en Antropología José Muchnik del INRA de Francia que vendría a ser la institución homóloga al INTA del país galo en el marco de una jornada sobre sistemas de agroalimentarios localizados donde acabamos de almorzar José y queremos charlar con usted porque tiene una especialidad que a mí me suena particular por lo menos Bueno, el almuerzo que acabamos de hacer muestra un poco las identidades alimentarias argentinas que son un mosaico de identidades, o sea acabamos de comer sobresadas de origen mallorquí chipá de origen paraguayo o guaraní kniche de origen de los judíos de Europa del Este no sé, torta chicharrones strudel de alemanes del Volga o sea, muestra varias cosas uno que hay que valorizar este hecho de que en la Argentina además de las culturas de los pueblos originarios que ya nos trajeron cosas las humetas, los locros y todas estas cosas y las cosas que no se conocen todavía no sé, comiste una cabeza guateada por ahí en el norte que son esas cabezas de treno rellena cocinadas como se hacía en una época enterradas en piedra caliente que era la técnica de la cocción de los pueblos originarios en la Argentina y luego vino toda esta corriente migratoria que trajeron todas estas comidas como en Pigüé las omelettes que hay una fiesta de la omelette en Pigüé o en Rivera, las comidas de, digamos, de origen judío o lo de San Miguel Arcángel que trae todas estas propuestas alimentarias con los strudel en River Kuchen y todas estas cosas que algunos se quejan que no pueden pronunciar o sea, que es interesante porque esto además es cultura, programa de esculturas alimentarias que se pueden valorizar para proyectos por ejemplo, el tema de gastronomía de turismo rural crear empleos o sea, en el sentido de actividades económicas que hagan que los jóvenes tengan otras oportunidades de trabajo entonces, bueno, acá estamos trabajando la cultura como un agente de desarrollo, digamos José, expliquémosle a la gente que usted tiene una especialidad dentro de la antropología muy particular y que además está trabajándola desde Francia ¿no? Sí, claro yo trabajo en INRA de Francia desde más de 30 años y me especialicé en esto primero en la antropología porque la antropología que es es un poco estudiar las formas de existir del hombre en sociedad el hombre nunca vive solo si no, siempre el hombre existió de manera gregaria aún en la época de las cavernas siempre nos juntamos con otros hombres desgraciadamente a nadie le gusta juntarse mucho pero es así el hombre es un animal gregario que se junta vive en sociedad el hombre o sea, se explica su historia y el alimento es una identidad una referencia muy fuerte identitaria decíamos hoy, por ejemplo que los hijos de inmigrantes los nietos, los binietos se pueden olvidar del idioma se pueden olvidar, por ejemplo del ruso pero siguen sabiendo que un baréneque que es ese raviolón llamémoslo que se reina con papa y se come con cebollita siguen comiendo esas cosas o por ejemplo un pescado a la viscaína que lo comen los vascos o estas comidas que nos presentaron hoy o sea, algunos pueden olvidarse el idioma pero no de las comidas además hay una entrada que tiene a nivel social el tema que es el desarrollo de la gastronomía de origen por así decirla como una manera también de rescatar la cultura tradicional que por otro lado puede llegar a que se esté perdiendo claro, hubo un fenómeno medio extraño con esto que llaman globalización que yo creo que nunca existió porque ya, bueno si hablamos de globalización ya Cristóbal Colón ya la inventó mucho antes pero el tema que se le metió tanto acento al tema de los productos estándar en todos los planos el McDonald's y esto y lo otro como una reacción casi espontánea de la gente de aferrarse un poco a sus comidas a sus cosas cojo no quita que no puedas comer digamos un buen asado tradicional con una botella de Coca-Cola y galletitas que es pres que son casi pero este hecho necesitan las comidas de referencia digamos porque un poco el hombre busca siempre en este tema globalización nadie es la globalización no hace el hombre soluble digamos no se pasteuriza todo el mundo necesita saber quién es y de dónde viene y las comidas son muy importantes para hacer la corredad del hombre que es y viene de tal momento entonces esto es interesante además también estábamos viendo algunos casos donde la industria gastronómica le agrega valor a la producción y también termina siendo una respuesta económica claro o sea a partir de esto vos fijate suponete tratar nada más que el tema de la comida que también hay que tomar en todas sus dimensiones la dimensión tiempo es importante la comida no se come todos los días lo mismo ni a la mañana comemos lo mismo cada noche y están por ejemplo las comidas festivas y vos fijate que vos por ejemplo tenés un chivito neuquino lo podés hacer por el cumpleaños 15 un lechón para darle toda la oportunidad tenés la fiesta navideña que en la fiesta se come mucho pavo entonces esto tomar la comida en todas sus dimensiones y entenderla como un factor de identidad territorial y cómo se crean esas identidades además ojo porque esto todo hay que inventar las tradiciones te parecería raro pero las tradiciones se inventan hay un producto tradicional de Argentina que es el postre de Valcarce y acá vamos a sacar un documento el postre de Valcarce tiene 60 años en este país lo empezó un francés que estaba en Valcarce que puso una tenía una confitería una confitería a París en la ciudad de Valcarce no sé cómo fue pero en esa época iba Fangio a la confitería y le gustaba el postre que decía el tipo este y de repente se transforma en una cosa famosa y hoy en día en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires al menos la gente ya quiere un postre de Valcarce pero eso se inventa algún día entonces están las tradiciones las buenas tortillas españolas que comimos hoy al mediodía los crinches todo esto y además el hecho de que los jóvenes a partir de esas tradiciones las reinventan las situan en un contexto de modernidad bueno bueno ¡Gracias!